Bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy les quiero presumir mi fondo de pantalla de Rey Que miren se ve super super hermosa Mi personaje favorito ahorita de la última película de Last of the Jedi Es Rey, para mi, para mi Pero bueno, era lo único que les quería yo presumir Entonces, vamos a meternos al juego Vamos a jugar ahorita con lo que es este, la base imperial En este caso, carga maldito publicidad Les voy a enseñar lo que es la nueva unidad que les dieron a los imperiales Que es un peloncito para que batalle dentro del campo de batalla Que en este caso, viene siendo una unidad ¿Por qué no carga? A ver, espérenme Ahora sí, les digo, es una unidad que se encuentra dentro del campo de batalla El cual se supone que dice que aguanta más Mientras más se mantenga dentro del campo de batalla Ustedes juzgarán El antiguo video, bueno, el primer video que hice Fue sobre la unidad que nos dieron para los rebeldes Que viene siendo un gordito así bien sabrosongo Que en este caso lo que se supone que hace es que va golpeando muros La unidad imperial me imagino que hará lo mismo Y me imagino que hará tener los mismos balances Que el que tiene el imperial El rebelde Pero este, este es pelón Este es pelón y se supone que es un poco más, un poco más chido Un poco más fuerte Pero ahorita vamos a probarlo Ya lo tengo cargado dentro del centro de equipos Ya tenía yo preparado el video para poderse los mostrar Pero ahorita vamos a ver lo que son las estadísticas De la nueva unidad Y también vamos a ver cómo terminamos en guerra de equipos Porque ya ni siquiera me fijé Uf, plomeron mi base ¿Cuánto, cuánto me sacaron? Fuerza O tuve un más 40 Me plomeron dos y solamente uno me pudo sacar También la base Ya la he estado trabajando En este caso ya los muretes ya van a nivel 7 Ya es lo único, lo único, lo único y lo último que me falta por mejorar Y también lo que son los estos, los puertos de contrabando Pero en sí yo ya puedo mejorar a nivel 9 Pero no, me voy a esperar para poder mejorar Lo que es todo, todo a nivel 8 Lo que ya son todas las trampas Ya las tengo, lo que es nivel 8 Y bueno, lo que les digo En este caso, un amigo en apuros Como ya saben, dentro de la actualización Ya se incorporó lo que fue a Ondo Onaka Que es un pirata El cual te sale en la serie de Rebels Para los que no la han visto Vayan y, no sé, busquen la Si tienen Netflix, busquen Ya está la tercera temporada Y ahí se pueden ver las temporadas de la serie de Star Wars Rebels Donde sale Ondo Onaka Pero Ondo Onaka también sale dentro de Clone Wars Así que esto sigue siendo desde la época de la Guerra Civil Galáctica Entonces todavía entra Entonces en este caso dice Ondo Onaka Mi amigo me requiere de tus servicios una vez más Hace unos días desapareció alguien de mi antigua tripulación Un caso muy extraño Necesito que averigues lo que sucedió Según nuestros términos usuales, te pagaré Bueno, como siempre No espero que sea fácil Creo que ambos podemos beneficiarnos de lo que tengo para ofrecerte Me ofrece carne Me ofrece tropas Me ofrece unidades Pero sí Este peloncito Que viene siendo Dice El Imperio no suele relacionarse con especies no humanas Sin embargo Los Oni Onjdae Bueno, vamos a ponerle el peloncito Este Se destacan de su fuerza y disciplina Por lo que son ideales como soldados de infantería Entonces dice Su habilidad especial En este caso dice Es resistente A Bueno Resistencia Esta unidad recibe menos daño Menos daño De los ataques Mientras más tiempo Permanezca En En batalla Ocupa un 4 de capacidad Casi casi lo de 2 exploradores Y la velocidad la tiene de 20 Y un alcance de 2 casillas Es cuerpo a cuerpo Clase Generalista Tipo de daño Standard Estándar Objetivo favorito Infantería Se va directamente a infantería Se supone Se supone Pero si es como el de los rebeldes Que se va a ir directamente a construcciones Pues Pues de que sirve Así que Vamos a ver La guerra de equipos A ver primero Déjame checar si ganamos la guerra de equipos Creo que si la ganamos Y vamos a ver que es lo que nos dan Hay muchos que no lo saben Pero Este Cuando ustedes ganan una guerra de equipos O no nos han metido en guerra de equipos Si llegan a ganar la guerra de equipos Este Les dan una Les dan una recompensa Que en este caso viene siendo Desde moneda Desde decretos de la república O aleación de Bueno Metal En sí Para poder mejorar Y Fragmentos de su De alguna unidad buena En este caso me dieron un millón de aleación Nos dan Diez de experiencia Y nos dan Diez de esta y advance Yo quería Johan Crescent para mejorarlo Ah Como Como se invierte Lo que es este Lo que es este La reputación Ahorita miren Ya desbloqueé El equipo Ya dejamos un nivel 35 Y bueno Se van a lo que es este Aquí las flechitas Y después le dan en mejorar Y aquí es donde ustedes Invierten su reputación Para poder este Mejorar las cartas Que tenemos este Como equipo Y poder usarlas Y así irlas mejorando Para que el equipo Siga creciendo En cuestión de nivel ¿Sale? Entonces después de eso Ya vamos a probar Lo que es a la nueva unidad Al peloncito Primero pedimos unidades Esperemos que nos donen Como ya saben Yo no soy exigente En esa cuestión Y bueno Hay muchos que ya me lo han pedido Yo sé la verdad Que mi equipo imperial Hay unos que ya salieron Hay unos que ya entraron Entonces este Yo sé que los tengo que presentar Hay muchos que se han quedado Hay muchos que se han ido Pero los pocos que se han quedado Ahí están Entonces en este caso Como ven Estos son los integrantes De mi equipo Luego les iré enseñando Cada una de sus bases Para que las vean Ay ya se fue Finn Teníamos un jugador Que se llama Finn Pero no sé Para dónde demonios Se fue Pero miren Estos son Entonces Tal vez en el siguiente video No sé si les subo A los ataques De los rebeldes Que tengo De la base rebelde Pero este También les voy a mostrar Voy a intentar Aventarme un video En el cual les voy a enseñar Cada una de las bases De los integrantes Del equipo Espérenlo Tal vez Mañana O pasado Pero les voy a enseñar Los integrantes Del equipo Y cada una de las bases ¿Sale? Hasta ahí Entonces Vamos a probar la unidad Va a ser El primero que encontremos Va a ser el primero Que ataquemos Ahora me encuentro en el kit Para los que quieren ir A casarme O matarme De hecho también El otro día En la rebelde O en la Ajá En la rebelde Me encontré con uno De Mandalore Team Que en Facebook Creo que son medio famosos Pero igual me atacó Y no me dejó Vengarme Se fue de planeta El muy El muy cobarde Pero bueno Aquí en el kit No he encontrado Ningún rebelde Famoso Por así decirlo De algún equipo Que yo conozca Como América Sur O grupo fans Esto está fácil A ver Vamos a ver ¿Qué pasó mi buen? Te mataron Lanzamos el ataque aéreo Se supone que Entre más tiempo Dure en el centro En el campo de batalla Se supone que hace más Este Reduce Se le reduce el daño Este cabrón No Ahí se va a quedar No Acaban los El ataque aéreo Este güey apenas Rompe el muro Bueno mira O sea Los aéreos Ahorita ellos Están haciendo su chamba Si a fuerza Ya se fue por el lado Por donde rompió la T No tienen unidades De equipos Pero Se ve que era un jugador Semiactivo Porque tiene buenos recursos Vamos Que te dejan Unidad inútil O sea Mírenlo O sea Vamos a ver Que hace aquí Vamos a ver Que hace aquí Vamos a ver Que hace aquí Pero vamos Mátalos Mátalos ¿Por qué no atacas? No manches Ni hizo nada No hizo nada O sea Gamorreano Contra infantería Pero gamorreano Más débil Y con menos costo Ya Si lo llego a desbloquear O llego a tener Todas las unidades Voy a hacer un ataque Masivo De estos güeyes Para probarlo bien Para probarlo bien Y para ver Que tanto Que tanto hacen Pero la verdad Se me hizo muy Super inútil Su ataque Vamos por las tres Ya se chingaron Putos Vamos No me digas No me digas No me digas Que no Todo por Querer morrer Una pinche Tai Me tardé Pero bueno Suele pasar Como ya vieron Es una unidad Inútil Funciona más Una Twilly Funciona más Un gamorreano Funciona más Una No sé Un 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 Aguanta más Que esto Pero bueno Como ya saben Está dentro del área De contratar Eh Su ataque Tiene Ay No a ver No hay no Tiene un ataque De ¿Dónde está? Se supone que también Es mercenario ¿No? O es unidad normal Es unidad normal Pensé que era mercenario Oh Si es unidad normal Bueno aquí está Supone que tiene un daño De 1910 O sea Debería de aguantar más Pero ya vieron Ni siquiera fue contra Infantería Caminó Caminó Lo mataron los pesados Y ya Murió Entonces este ¿Qué les puedo decir? La unidad No es funcional Si se quieren desbloquearla Desbloqueenla Pero Una unidad Que no No es primordial Dentro del juego Como vieron Los aéreos Si son primordiales Eso si tienen dinero Mejórenlos Si tienen para desbloquear El barracón A nivel 8 Desbloquenlo Porque son más funcionales Que cualquier otra unidad Pero con la skin Sin la skin Es muy difícil Que logren sacar Solamente con aéreos Este La base Le saquen un 100% Está muy muy cabrón Sin skin Pero bueno Ahora si cae ya ustedes Yo se que ustedes Son los expertos Yo lanzo ataques feos Pero Se lo que hay Es lo que hay chinga Así que Pues nada Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye Bye